Ella confundida está, ya no sabe a dónde irá Se ha quedado hasta su esencia en el olvido Le dijeron cómo ser, cómo verse y qué hacer Que ha perdido hasta su voz en tanto ruido Ella se dio cuenta que cumplió eso que tanto se exigió Y de tanto que ella dio quedó un vacío Un vacío de una perfecta, perfectamente infeliz Que se desencajó de sí Pues resultó que eso que logró no era lo que tanto había creído Bella es aquella que no busca ser perfecta Y para hacerlo solo tiene que ser ella Bella es tan sincera que a pesar de que pudiera Maquillarse los defectos siempre es ella Es una escultura sincera Y tú eres ella Quiero que sepas una cosa Prefiero la imperfección que cualquier idealización Tú eres mucho más hermosa Que la idea maravillosa de lo que yo alguna vez me hice de ti Pues no existe fantasía ni la idea que me creía Pero así, tal cual tú eres, sí Se dio cuenta que cumplió lo que tanto se exigió Y de tanto que ella dio quedó un vacío La infelicidad sintió tan perfecta y no encajó Porque no era lo que ella había creído La persona bella es aquella que no busca ser perfecta La persona bella es aquella que sabe que para hacerlo solo tiene que ser ella La persona realmente bella es tan sincera Se muestra sin ocultar sus defectos Sin maquillar Ella siempre, siempre es ella Es una escultura sincera Y al final, volvió a ser ella Volvió a ser bella Y tú, tú eres ella Y tú, tú eres ella